Así de hermosa lucirá la guapa señora Costa Rica, Shakira McDonald, quien viajará a representar a nuestro país en el certamen Señora Mundo en China. Pero ¿cómo se siente esta bella limonense de llevar sus raíces al otro lado del mundo? Es sumamente orgullosa y me parece que es muy atinado porque por ser la primera mujer negra que quede enseñar a Costa Rica, yo creo que no saben que habemos negritos de este lado del continente, ¿verdad? Entonces creo que va a ser una experiencia interesante tanto para mí como para ellos. Sin embargo, todo este proceso no ha sido fácil y Shakira lleva meses en un largo proceso de preparación. Bueno, ella se estaba preparando desde el día que ganó. Ella la verdad se había preparado muchísimo para la señora Costa Rica, entonces lo que hizo fue seguir en el gimnasio, seguir alimentándose bien, no comer muchas harinas. Por ahí empezó, luego empezó con sus cursos de automaquillaje y de peinado, porque eso es algo muy importante para una reina. La gente cree que no, pero la regla personal es básico, no solamente el vestuario, sino cómo está arreglado tu cabello y cómo esté tu maquillaje. También ella se preparó en dicción cómo hablar, conociendo la cultura china para saber a lo que va, mucho de Costa Rica para poder hablar de nosotros. Y también, por supuesto, en la parte estética, digamos, tratamientos estéticos, limpiezas en el rostro para que ese rostro luzca luminoso, porque cuando estás allá en un concurso necesitas mostrar un rostro lindo, un rostro que no se vea jado, sino que se vea luminoso y que se vea lindo, resplandeciente. Todo el equipo de My Magazine le desea lo mejor a esta digna representante de la belleza nacional.